Pablo, ¿cómo te va? Hola, Turco, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, sí, vemos que... Bueno, históricamente las pretemporadas, la idea que se ha tenido siempre es que es el sostén para todo el año. Yo no comparto tanto esas... Esos conceptos sí creo que son las bases que uno sienta para poder continuar trabajando. No quiere decir que durante el año ya no hay que trabajar más y que con la pretemporada te alcanza. Pero sí nos sirve para poder asentar bases y mantener los entrenamientos y poder mejorarlos a lo largo de todo el año. Es un poco de todo. La pretemporada nos sirve para formar el grupo desde lo humano, desde lo emocional, de plantear objetivos personal y colectivos. La pretemporada es el armado del grupo en muchos aspectos. Uno de ellos es lo físico. Tratamos de que el rearmado, año tras año, la incorporación de jugadores nuevos. Tratamos de hacerlo un grupo más homogéneo, perdón, porque vienen de todos lados en diferentes situaciones. Entonces esa heterogeneidad que nos encontramos al inicio, con el correr de los entrenamientos tratamos de ir llevándola para el lado que nosotros creemos debemos inculcarle el trabajo para tener una identidad. Bueno, Pablo, como hombre de fútbol, con tanta experiencia, con tanto recorrido, ¿qué significa que en el medio de un proceso que cambia desde la dirección técnica continúa el preparador físico? Que en este caso sos vos. Sí, en lo personal contento y agradecido a la institución por permitirme permanecer hoy en día en el trabajo y poder seguir sumándole cosas, ofreciéndole cosas a la institución desde lo profesional. La ventaja que tengo hoy en día es que más allá de que se incorporan muchos nuevos jugadores la base que podemos sostener año tras año ya nos conoce, ya saben de qué manera trabajamos, les gusta, están convencidos de que es la forma en que a nosotros nos da resultado y eso nos sirve a nosotros como cuerpo técnico especialmente a mí en poder convencer a los que vienen. Son herramientas que tenemos nosotros los profes hoy en día para seguir insistiendo sobre el trabajo que a nosotros nos dio resultado y queremos seguir manteniendo. Bueno, así como seguramente te reuniste tantas veces con Leo Fernández antes de diseñar las pretemporadas, ahora te toca con Gustavo Ragio, ¿modifiquen algo el trabajo de los profes del diseño de una pretemporada, la conducción técnica o no? ¿Líder técnico? A ver, todos los procesos son personalistas, Gustavo tiene sus formas, Leo tenía sus formas y bueno, uno lo que trata de hacer en mi caso es tratar de ensamblarse a las ideas de cada uno. Coinciden en muchas cosas en cuanto a la idea de que quieren equipos dinámicos, intensos. Es un grupo que trabaja en forma muy colectiva, digamos, todos forman parte a la hora de entrenar en la sesión y día tras día se intercambian pensamientos, se intercambian experiencias y eso hace que por ahí el crecimiento de la jornada de trabajo sea mucho mejor. Pablo, están llegando muchos jugadores, ¿no? Llegó una primera tanda, se esperan que lleguen varios más en los próximos días, hay como una renovación que no había pasado en esta medida en los últimos años, había renovaciones parciales pero ahora hay una renovación bastante bastante grande. Sí, suele suceder en la mayoría de los clubes que las finalizaciones de torneo siempre por un motivo u otro es difícil sostener todo el plantel. Bueno, acá ha sucedido y por suerte tenemos mucho tiempo, eso es lo que te da este torneo, que te da... Que no hubo en los últimos años, eran más raros los últimos años. Cuando te permite tener tiempo de trabajo te podés permitir también hacer un recambio grande si es necesario, bueno, nosotros nos tocó eso de tener que cambiar y bueno, de poco vamos a ir ensamblando, buscando las ideas, instalando nuestra propia identidad que es lo que siempre hizo fuerte esta institución. Tener una idea de juego, mantener una idea de juego durante dos años con Leo, bueno, se logró, ahora vamos a ir por el mismo camino con Gustavo. Bueno, y entre los objetivos que empiezan a tener hay uno que lo habían cosechado en el proceso anterior que es la Copa Argentina. Parecería ser el primer partido oficial que se viene. No tenemos fecha todavía pero sí, esparentemente va a ser lo primero, el primer compromiso que vamos a tener importante. Calculamos que puede llegar a ser fines de febrero, medio de febrero, para ese entonces ya vamos a tener bastantes entrenamientos encima y más allá de que nuestro primer objetivo es el 20 o el 27 de marzo que va a ser el primer partido del federal, es un compromiso importante que queremos estar a la altura, así que vamos a tratar de llegar lo mejor posible. Pablo, bueno, si bien cada uno de los grupos que trabajan dentro de un club lo hacen de manera independiente, está el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes, es bueno que hace una fusión, que hace una comunión. En estos días se están viendo muchos dirigentes, muchas charlas, muchas preguntas, qué es lo que falta, qué se necesita, eso da garantías, da tranquilidad. por supuesto, cuanto más gente haya acompañando el proceso, todo es más fácil, es más llevadero, más simple, porque hay resoluciones en todo punto de vista y eso a nosotros nos facilita mucho la labor después dentro del campo, porque los detalles que están afuera son más importantes casi o tan importantes como la labor nuestra en campo, todo lo que sea alimentación, descanso, traslado de los jugadores, toda esa logística que hoy en día se necesita hacer, debe de estar organizada, bueno, hay gente que se está encargando y están todos con un entusiasmo muy grande, todo inicio de ciclo de entusiasma, todo inicio de procesos nuevos genera compromiso, así que la intención es poder sostenerlo a lo largo de todo el año. Bueno, ¿en qué va a consistir la pretemporada? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Arrancó? Este es el segundo día. Esta semana nos sirve más allá de que todavía están llegando jugadores, nos sirve como para ir conociéndolos y adaptándolos después de un receso largo que se ha tenido, como te decía antes, los jugadores llegan en diferentes situaciones, diferentes formas, nos sirve para eso, una adaptación, una evaluación de cada uno y a partir de la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener un grupo más grande, más completo con la llegada de varios jugadores más, entonces ahí vamos a empezar a trabajar en lo que es la intensificación de los entrenamientos. Tenemos pactado hacer cuatro semanas en modo de concentración dobles, dobles y simples turnos que lo vamos a sostener hasta casi principio de febrero y bueno, esa va a ser la gran concentración de carga que vamos a tener para ir después poniendo los últimos detalles, la puesta a punto final, los últimos tres o cuatro semanas del periodo preparatorio. Bueno, tuviste como seguramente todos los años pasan posibilidades alternativas laborales, profesionales, pero decidiste quedarte en esportivo. ¿Tenés definido los por qué? Sí, no, no hay no hay mucho secreto. Lo que me brinda la posibilidad que me viene de este club es seguir manteniendo una actividad profesional acorde a lo que uno tiene pensado en su vida. Me da la posibilidad de estar cerca de mi casa, de seguir acomodando lo personal. Estoy en una etapa de mi vida donde las cosas particulares, las cosas personales pesan y pesan mucho entonces alejarme era algo que no estaba dentro de mis planes. Estoy bien, estoy contento, me gusta, veo que el club crecer, veo que están todos queriendo día a día mejorar las cosas y eso a uno también lo entusiasma y lo motiva así que por eso por el solo hecho de seguir con este proceso decido quedarme.